¡No te vas a llorar! Ya terminé, ya por favor. Al penal de Chiclayo, ubicado en Pixi, fue trasladado Julio César Tejeda Tejeda, acusado de pedir 10.000 soles a una mujer a cambio de no difundir videos íntimos. El sujeto fue capturado el fin de semana y llevado a la Divincri, donde, al ver el sistema, CISPOL reportó que tenía además una requisitoria por presunta violación y estaba solicitado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. La agraviada del presunto delito de violación contó cómo sucedieron los hechos ocurridos en el año 2012. Señala que esperó ocho años para encontrar justicia. Ahora espera que el individuo no salga de la cárcel y que se capture a su cómplice, quien también está inmerso en este presunto delito y que ahora se encuentra prófugo de la justicia. En tanto, la otra víctima de chantaje espera que el proceso por este delito también tenga resultados positivos y se sancione con la pena máxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!